Continuamos en Magazine Pacífico. ¿Gilda Rosselló hizo las compras navideñas? No, Sophie, todavía no. Como buen colombiano, a veces uno deja todo para última hora. Pues mire, las compras navideñas traen consigo la reactivación económica, un espacio para el reencuentro familiar y, por supuesto, también para los monumentales trancones que se forman en casi todas las calles de la ciudad. Es lo más complicado, los trancones en época navideña y de feria. Por eso hay que estar atento a los desvíos que siempre tiene la Secretaría de Movilidad para mitigar un poco estos problemas. Con diciembre llegan las compras, los regalos, pero también los trancones. El centro parece ser el lugar preferido para muchos caleños a la hora de hacer sus compras de fin de año, pero justamente muchas de las vías que conducen a este sector son las más congestionadas por estos días. Mucho trancon ahora en diciembre. Bastante, y eso que no hemos empezado todavía. Bastante, bastante, bastante. Es bueno que el tránsito esté aquí aligero y todo. La congestión, el flujo de peatones y las ventas ambulantes aumentan significativamente, lo que contribuye un poco más a la lentitud del tráfico vehicular, que por momentos parece no fluido. Sí, señor, mucho, bastante. No puede uno ni andar. Pues siempre es un poco difícil porque la cantidad de personas que llegan al centro es bastante grande, entonces el tráfico se pone un poco lento. Justamente para mitigar los trancones, las autoridades han diseñado un plan de movilidad con el que buscan mejorar el flujo vehicular en esta zona de la ciudad. Allí hemos dispuesto de 60 agentes, 30 en la mañana y 30 en la tarde, con cuatro supervisores. Estamos haciendo adicionalmente operativos de control de manera permanente todos los días, tanto en la mañana como en la tarde. Las imprudencias de algunos caleños no aportan mucho al asunto. Hay mucha solidaridad por parte de los demás conductores. ¿Y no cree usted que de pronto está generando congestión aquí? Sí, sí, claro que sí. Ya me voy a retirar, ¿vale? Ya me voy a retirar. Y es que un recorrido en vehículo que por el centro de Cali puede tardar 30 minutos en otros meses del año, en diciembre llega a tardar hasta 45 minutos o una hora. Primero de todo, instar a la ciudadanía para que por favor se abstengan de parquear los vehículos en sitios no permitidos. El centro de la ciudad cuenta con muchos parqueaderos y solicitamos a la gente tomar conciencia y que utilicen esos espacios para que la movilidad se torne mejor. La temporada de fin de año apenas comienza y cientos de caleños seguirán llegando al centro y a los principales establecimientos comerciales de Cali, mientras que las autoridades seguirán trabajando en el plan de movilidad dispuesto para estos días. Así que lo mejor será llenarse de paciencia, salir con tiempo y tomar con calma los trancones de esta época.